¡Soy de mentes! ¿Cómo estamos? Che, sabés que este sábado 14 de septiembre en la Taberna de White va a estar en homenaje, tributo a la Fuerte y lo tenemos de otro lado para hablar con nosotros a Cristian. Buenas noches. Buenas, bueno. Buenas noches, ¿cómo andan muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bueno saludarte. ¿Sabés que no sabemos realmente dónde estás? ¿En qué lugar de la Argentina estás vos ahora ahí? Estamos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Están en Rosario ahí, mirá. Somos rosarinos. Sí, señor. Siempre rockeando. ¿Cómo es esto de armar una banda de tributos? Me imagino que tenés muchos años de ruta. A ver, contanos un poquito de la historia. Hace 15 años que estamos con homenaje, tributo a la Fuerte. Así que tenemos varios kilómetros recorridos, gracias a Dios. ¿Cuánto le ha sudado a Giorgio, no? Mirá, nosotros cuando arrancamos, hace 15 años que estamos, 13 años atrás Ricardo Giorgio nos llamó por teléfono, nos felicitó, nos dio su visto bueno, nos invitó a su casa y de ahí en adelante fue todo cuesta arriba. El Tano Marcielo, Vin Valencia, Beto Sirioti han venido a tocar a nuestra banda. Más de una vez nos han invitado a sus bandas solistas, excepto a Ricardo, obviamente, que era la figurita difícil. Pero bueno, tuvimos el llamadito de Ricardo y el visto bueno del maestro. Eso es fundamental, ¿no? Para justamente hacer una banda homenaje, como decís vos, porque estaba todavía, estaba en vida, Ricardo, y viste, hay que tener eso. Bueno, tal cual. En los homenajes se dice que se hacen en vida. Exacto. ¿Sí? Y los tributos después del paso a la inmortalidad. Nosotros elegimos hacer el homenaje estando todavía al más fuerte tocando. Nosotros tocábamos una de las tantas anécdotas que tenemos. Tocábamos en el oeste de Buenos Aires y nos llamó por teléfono Vin Valencia y nos dice, Cristian, ¿a qué hora tocan? Decime, por favor. Y digo, tocamos tarde, no lo podíamos creer que nos estaban llamando Vin Valencia. Fue el primer contacto que teníamos con Vin. Dice, nosotros tocamos con el más fuerte, tocaban, creo que en... Ah, no me acuerdo, también tocaban en el oeste. Si vos me aguantás, yo llego y toco un par de temas. Y el loco se vino, tocó seis temas, tocó con homenaje. Y de ahí en adelante fue una relación de amistad. Porque uno es conocido y después están las amistades. Con Vin Valencia hicimos una amistad muy linda y... A partir de esa noche vinimos... Qué sé yo cuánto ya hubo hicimos con Vin Valencia y el Tano Marciero juntos de gira. Con el alma bien fuerte. Bueno, pero es un poco esa relación de amistad férrea del metal, ¿no? De la gente que se maneja ahí. Es esa siempre. Tal cual. Lo que decía Ricardo en sus canciones, yo siempre digo que Ricardo nos crió. Nos educó y nos crió con su poesía, con su arte. Porque fíjate, cada canción interpretada por Ricardo, de su poder, de su autoría, es algo que nos pasó siempre a nosotros. Bueno, fíjate, vos escuchás a Tori Pampo y decís, pucha, mirá, esta canción me sirve. Ruta 76. También. Sí, papá. Viste, me sirve. Las cruces de Black Sabbath. Las cruces de Black Sabbath me sirve. Viste, a vos amigo, claro, papá, me sirve. Y homenaje. Y me sirve el homenaje. Y así con todo. Por eso digo que Ricardo nos crió, loco. Nos crió y nos amontonó a los pocos de los tantos. Te quería contar que acá en el fondo también está el video, el último que salió de Torquins, con este tema. Y que aparece acá el amigo, porque fue la última gira y estuvo ahí la movida de Ricardo en Torquins. Ahí en Torquins, sí. Es uno de los últimos shows, ¿no? Esa fue una de los últimos shows. Bueno, vos nombrá antes la casa de Ricardo Arroyo, que me imagino que será esa que está ahí cerca de Coronel Suárez. Sí, señor. Ahí en la tierra, al lado de un almacén. Sí, señor. Porque él tenía esa casa, era increíble, porque Ricardo... Almacén de Ramos Generales. Que estuvo, aparte, y tenía su estructura de piedras al fondo donde criaba cabras y pajaritos. Sí, señor. Sí, él dice sí, señor, porque sabe que es así lo que le estoy diciendo. Y ahí estuvimos compartiendo unos videos y unos Fernet, ahí en la casa de Arroyo, hermano, ¿qué te parece? Bueno, esos recuerdos que no se olvidan. Y después cuando volví a Sierra, que estaba trabajando de pintor, me dormí en una mamúa tremenda tirado en la calle. Y cuando volvía, me paró la policía porque... Sí, ¿qué haces? ¿A dónde va? No, voy a ese lugar. Y bueno, vieron que tenía esa facha, que es lo que le decía a Eberra y me dejaron seguir. ¿Viste? 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 Tal cual. Y estaba viniendo de la casa de Ricardo. Hermoso recuerdo. Sí, sí. Inolvidable. Sí, bueno, pero este fin de semana en la taberna junto a Frenética, que es otra banda que también hace tributo a Hermética específicamente. Sí, señor. Contanos un poquito la formación actual, que es la de siempre, la formación, los cuatro. No, por razones de la vida fue variando la formación. Ajá. Y hoy se encuentra el fundador, que soy yo. Sí, sí. El Beto, el de Andrea en guitarra, Brian Ramos, que es el último que entró en la banda, el más pequeño. El corporación. En el bajo, y Nicolás Gómez en batería. Bueno, escuchame. En la taberna, en White, te vas a encontrar con un público re metalírico acá. Así me contaron. Te vas a prender fuego acá, Cristian, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá, nosotros hace siete años, la última vez que fuimos a Bahía Blanca, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, ahora que cerró el lugar. Fuimos tres veces a Bahía Blanca y cada vez que fuimos fue una noche una mejor que otra. Realmente el público de Bahía es extraordinario. Y va a ser así este sábado. Buenas noches. Y creo que este sábado va a ser igual. Muchas gracias. Che, Cristian, ¿te parece el pibe tigre para cerrar esta nota, eh? Sí, señor. Bueno, ahí tenemos en YouTube, en las redes nuestras, en homenaje a Rosario, tenemos el videito del pibe tigre, justo que te va, Ramón el Indio Oreje, triunfo con el Tano Marchelo, Segoz. Tenemos, tenemos, tenemos. Vamos todavía. El pibe tigre. Muchas gracias. Además fuerte. Chau, gracias. Nos vemos. Chico, nos vemos el sábado. Dale, dale. Vamos, llegamos, ¿eh? Vamos, llegamos, ¿eh? Sí, señor. Dale. Chau. Hasta luego, nos vemos temprano. Dale. Abrazo, hermano. Gracias. Muchas gracias.